Me he convertido en un octámbulo por ti, con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina, me contamina, tienes un algo que me encanta y me fascina, si Sediento de una noche Que te pueda robar Que salgo entusiasmado, volteando a un lado y al otro buscando Queriendote encontrar, viéndote a la distancia Me pongo a alucinar Respiro tu fragancia, me quedo hechizado, inmovilizado Me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor, de ser tu cuerpo seductor, de la ilusión que me tiene desesperado Hombre Hombre ¡Gracias! 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 Son de lo fanno Dedicando a tutti que los que All han provado a diventarse Una canción para cambiar Dedicando a tutti que los que Están ospedando Dedicando a tutti que los que Venuti sotto un troppo venuto Quel tempo ha rimasto dentro In ogni senso hanno creduto Cercato e voluto che fosse così Che fosse così In ogni senso hanno credito Un placer Quanto 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 Rope ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!